Michael ya en tu barca estoy, aleluya Michael ya a tu lado voy, aleluya el Jordán helado está, aleluya pero mi alma no celará, aleluya Michael ya en tu barca estoy, aleluya Michael ya a tu lado voy, aleluya a esa orilla quiero ir, aleluya donde pueda ser feliz, aleluya a esa orilla Michael ya en tu barca estoy, aleluya aleluya Michael ya a tu lado voy, aleluya busco amor de eternidad, aleluya y vivir en dulce paz, 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 aleluya